MENTIRA 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 Lo nuestro siempre fue Una mentira Una piedosa Pero cruel Mentira Esas palabras Bellas que se Dicen Y dejan En el fondo Sin patrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte Se cambió Con tu presencia Y descubrí Que el mundo Era bello Volé Por los caminos Del ensueño Y fui Y fui Creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a un Profesional De la mentira Tu vida Tu vida Siempre ha sido Una mentira Una Estúpida Mentira Y yo Y yo Que me creía Tu destino Y yo Que me creía Tu destino Ser un Juguete Más De tus mentiras Mentira 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 Ser un Juguete Más De tus mentiras Tres Tres Impresionante 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 Bueno Con Mom Te 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 Es cuando yo sé que te vienes Far across the distance And spaces between Loves you have come To show you Go on Me far Wherever you are I believe that The heart does go on Once more You open the door And you'll keep When my life's on My heart will go on And you'll You can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we go Love is when I love you One true time I'll hold to you And my life will always come on Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on And you're here And there is nothing I fear And I know that my heart will go on And I hear you say Forever this way You are safe in my heart And my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on I know that my heart will go on Ay, ay, ay Tremendo también, señor Por Dios, Dios mío Por Dios Hermoso Y la una, ¿cómo se hace, Marcelo? La una Maravilloso esto Felicitaciones, Ángela Ahora sí Ahora sí Entonces, señoras y señores Se viene Tercer puesto esta noche En Genios de la Argentina Es para Ángela Navarro Ángela Navarro, señoras y señores Y tercera esta noche En Genios de la Argentina Tremenda la voz que tiene ¡Bravo, Ángela! ¡Vos Ángela! ¡Bravo! ¡Vamos, nena! ¡Riosa! ¡Bravo, Ángela! ¡Lena! Gracias Muchas gracias Tenés una voz Tenés 19 años Una voz Ya te lo van a decir ellos Pero increíble todo Muchísimas gracias La verdad que Estoy muy feliz Y agradecida con ustedes cuatro Con toda la producción Con vos, Marcelo A este equipo excelente Que tenés de trabajo Feliz No, esto no es una tristeza No es una derrota Para mí esto es felicidad absoluta Así que muchísimas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!